El economista Jonathan Heath, aspirante a ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, Bansico, dijo que Si el desabasto de combustible se extiende dos semanas más tendrá un impacto relevante en la economía. El desabasto tiene dos efectos, en la oferta y en la demanda. Si esto continúa puede pegar en la confianza del consumidor Jonathan Heath Heath. Puntualizó que la falta de combustible afectará a la distribución de bienes y productos, además de que desincentiva a la población a salir y comprar. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ. Responde AMLO. Recordó que el precio de la gasolina es el que más impacto ha tenido en la inflación en los últimos dos años, así que Con un cambio de política al respecto, debería bajar la inflación, apuntó. Por otra parte, previó que este año no haya Un crecimiento mayor al 2,2%, similar al de 2018, esto debido a la incertidumbre del primer año de gobierno. Sin embargo, indicó que si se logra atraer inversión, la economía nacional podría crecer arriba de 3% a partir de 2020, respecto Al tema salarial, Heath reconoció el esfuerzo en austeridad y de ser más cuidadosos con el gasto por lo que Dijo, me alineo a la determinación ¡Suscríbete al canal!